¡Listos! ¡Porque haría algo! Inicieron una búsqueda exhaustiva, marcando la última posición de los enemigos. ¡Los enemigos al fronte! ¡Los están siguiendo! ¡Tenemos hostiles a la frente! ¡He caído! ¡Ayúdenme! ¡A las 12, 12 en punto! ¡Justo delante! ¡A las 12 en punto! ¡A las 12, 12 en punto! ¡Enemigos delante de nosotros! ¡Irlojato! ¡A las 12 en punto! ¡Gracias! ¡Irlojato! ¡Spoltad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Megacan! ¡Gracias! 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 Los rusos están interceptando transmisiones. Metal 04 van a tener compañía. Preparen las armas y aseguren su posición antes de empezar la descarga. ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! ¡Vuelvan a su vehículo! 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 ¡Vuelvan a su vehículo!